Amigos, amigas, hemos llegado al querido y recordado 12 de octubre. Mejor dicho, ha finalizado Día de la Raza, o acá en la Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¡Ay, papá, papá! ¿Qué título pegamos? Desde el 2010 se llama así, Día del Respeto Aprenda, Día del Desaznese, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin dudas, el mundo hubiera sido otro sin el descubrimiento de América, por supuesto. Y hay que decir la verdad, ¿qué quilombo histórico tenemos con la llegada de Colón? Digámoslo, no te digo que es la llegada del Papa Francisco a Nueva York, pero un quilombito armado. Están las teorías que dicen que ya habían llegado aquí, primero que nada los vikingos, o los esquimales, o incluso los chinos. Lo de los chinos debe ser mentira porque en esa época no había heladera que desenchufar, así que los chinos, ¿para qué iban a venir? Los vikingos con esos cuernos, ¿a quién le ganaron? En vez de América, ¿qué le hubieran puesto? Cornelia, piénselo. Sandro de Cornelia, no queda. Sandro de América, eso sí. Así, así que vamos a hablar de la historia oficial. Oficialmente, un día como hoy, el primero que llegó fue Colón. En 1492, un 12 de octubre, pisaban las indias, o eso creían, por primera vez. Parece que ni bien se bajaron todos estos barrablabas clavos, porque le mandó la peor rufla, le mandó la reina, ¿no? ¿Qué traía Colón? En los barcos, ¿qué hicieron? ¡Cola para ir al baño! Porque se estaban haciendo encima desde el 3 de agosto, día de mi cumpleaños, que salieron del puerto de Palos. Por supuesto que en el viaje habrán hecho sus necesidades, pero viste que no es lo mismo. ¿Alguna vez usted intentó hacer lo segundo en un micro? ¡Ah! O en un tren, o en un avión, es muy difícil. Además, todos machos casi tres meses en alta mar, en esas tres cáscaras de nuez, mejor acete encima, que el que se baja los grilos, ¡pierde! También dicen las malas lenguas que Cristóbal, no López, no, 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 Cristóbal Colón, era poderoso, pero no tanto. Si bien es cierto que la convenció a la reina Isabel de que la tierra no era plana, que te digo la verdad, que para mí, dame la guita, que la guita... Se le dio la guita para no soportarlo más, porque se lo venía fumando hace rato con esto de que la tierra es una esfera, que no te caes en un precipicio si vas navegando, que bancame unos mangos que vuelvo lleno de guita. Parece también que la reina, y acá agarrémonos todos de la mano, parece también que la reina era más flexible que los recursos humanos de este canal. Bueno, se merece. Les digo una cosa, este chiste se lo merece, pobre Cristian. Así que por eso lo dejé, se lo merece por haberle puesto el pecho a las balas. Y le dio tantos morlacos para que el Tano, con ese corte Rafael Acarra, se viniera a Chocho a ver qué encontraba. Como quién se va a un fin de semana a Paraguay a comprar electrónica. En fin, el tema es que pasaban los días, pasaban los días y no se venía nada. Agua, agua y agua, como el Anamora, viste, que te lleva a pasear por Mar del Plata y como no hay un solete, es agua, 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 aunque vas a ver. Pero con la diferencia que los marineros estaban empezando a poner... Un poquitito nervioso sí, Colón, se empezó a parecer cada vez más a Rafael Acarra. Y ya tenía un susto de novela. Por suerte, Rodrigo de Triana gritó el famoso tierra, tierra, tierra a la vista y ahí a Colón le volvió el alma al cuerpo y el culo a su lugar. Bueno, se bajaron todos chochos, tiraban cuetes, sacaban selfie. Chicos, yo historia me la llevé los cinco años, así que por eso te lo cuento a grandes rasgos. ¿Cómo se llama este programa? ¿Acete de Felipe? ¿Piña? No, acete de oliva. Así que, ¿qué querés? ¿Ritmo o rigor histórico? Bueno, entonces no jodas. Te decía, se sacaron selfies y cuanta la leyenda que en realidad parece que llegaron a una isla de las Bahamas. Así que, ¿es verdad eso? Ay, mira, tenía miedo de mañana salir en todo. Así que técnicamente no era América. Porque a las Bahamas, ¿en qué continente está? En otro. Bueno, no importa. Ah, perfectamente. Pero con el cagazo que tenía Colón de que lo empalen, sacó una fresita y se armó el bailongo. ¿Qué se iba a poner a discutir? Esto es América, le preguntaron. Sí, dijo el Tano y listo. Agradecido que le preguntaran por el continente y no por el boliche gay. Muy bien. ¿Con qué se encontraron? Barro hasta la rodilla, selva algún papagayo, un par de indios en pelotas que pispiaban de lejos, como hacemos todos cuando algún boludo se cae en la moto en plena Rivadavia. Imaginate, pobres nativos no entendían nada. De pronto llegan estos tipos con esos peinados raros, una pilcha de acero, con ese bonete en la cabeza que parece un colador de ravioles, los indios se les cagaban de risa hasta que los españoles entraron a prender fuego los ranchos y ahí se acabó la gracia. El famoso choque de culturas, ¿qué le dicen? Así que Colón ni bien puso en pie en la isla, se adueñó de ella, le puso el salvador y a la mierda. Esta pasó a ser de los reyes católicos de prepo, sin firmar 08 ni un carajo, porque Colón no se andaba con esas cosas. Recorrieron un par de islitas y como no había más riquezas, Colón se hinchó las pelotas y dijo, muchachos, peguemos la vuelta. Agrandado como sobretenqueros en porque al final había tenido razón. Amigos, amigas, si bien ya todos conocemos la historia, hoy queríamos repasarla siempre, por supuesto, a nuestra particular manera. Por eso, feliz día de la raza, de la raza argenta, que es la mejor raza del mundo, hecha de tanos, de gallegos, de españoles y de nativos, of course. Nos vamos, gracias por dejarse conquistar, gracias por navegar otra noche con nosotros en este humilde barquito que hemos dado en Liamar, Acete de Oliva, el programa que para convencerte de algo, en vez de pararte el huevo, te lo rompe. Si te gustó mucho, pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de tres temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.